La muchedumbre que hacía Cole en una calle de Nueva York en agosto de 1926 reflejaba la alegría y expectación de la gente que acude a un cine. Las cámaras de los noticiarios captaban sonrisas de deleite. La multitud se había congregado allí para ver a Rodolfo Valentino, el gran amante. Para las mujeres de los años 20, Rodolfo personificaba la tentación de un amor prohibido. Ahora, la multitud que esperaba bajo la lluvia iba a ver a su ídolo en carne y hueso. Unos lo verían por primera vez, otros por última. Rodolfo Valentino había muerto. Su cuerpo estaba expuesto en la sala de pompas fúnebres Campbell. El efecto que causó Valentino sobre las mujeres sorprendió a los mismos hombres que produjeron sus películas. Una publicidad típica de la época era tomar el pulso a las mujeres mientras estaban viendo una representación de Valentino. Hubo quien atribuyó este influjo a sus orígenes de rústico y analfabeto campesino italiano. Pero en esto, como en casi todo lo demás, no conocían a Valentino. Había llegado de Italia, efectivamente, pero no era ni analfabeto ni campesino. No éramos una familia rica, ni aristocrática tampoco. Éramos de la clase media, pero, bueno, de acomodada posición. Mi padre era veterinario, oficial de sanidad y biólogo, ¿verdad? Eso que decían era una historia, no era verdad. Él no vino aquí porque era un niño pobre, un buscón, un inmigrante, en busca de dinero, en busca de fortuna. No. Eso sí, toda su vida se dejó guiar, empujar por su espíritu aventurero. Solía decir, Italia es demasiado pequeña para mí. Cuando llegó a Nueva York con 18 años, Valentino pasó sus malos ratos. Como tantos otros inmigrantes, se hizo algunas fotografías con ropa alquilada. Su familia, al verlas, quedaba tranquila. Y para no preocupar a mi madre, cuando escribía se iba al Waldorf Astoria. Y enviaba cartas desde allí, pero él allí no dormía. No estaba alojado en el Waldorf Astoria. Al contrario, él me confesó que algunas veces llegó a dormir en Central Park. Al fin, Valentino consiguió un empleo en un café de Nueva York. Su cometido, bailar con las clientes. Jamás, en toda su vida, tomó lecciones de baile. Había nacido con ese don. Cuando llegó a Hollywood, su aspecto latino le condenó a interpretar el papel de Gigolo, creando un nuevo estilo de malo de la pantalla, como reza este anuncio de la primera película de Joe Maxwell, The Married Virgin, La Virgen Casada. En 1919, el director Al Parker le dio un importante papel en Ojos de Juventud. Pero mientras su carrera iba en alza, su vida privada era un desastre. La actriz, Jean Acker, su esposa, le había abandonado. Aquellas Navidades las pasó solo y deprimido. Yo le dije, ¿qué piensas hacer esta Navidad? Pues nada. ¿Es que no tienes un sitio donde ir? Dice, pues no, no lo tengo. Naturalmente que tienes donde ir. Tú esta Navidad te vienes a mi casa. Ya verás qué noche. Estarán mi madre y mi padre. Y habrá regalos. Tú serás uno más. Y dijo, ¡ay, qué maravilla! Y le hice vestir de Santa Claus. Tenía yo una capa roja. Le pusimos un gorro rojo. Cogimos algodón. Y le hicimos una barba blanca. Y él fue quien entregó los regalos. Mucha gente. Me hace reír mucha gente cuando me dicen, ¡Uy, yo conocí mucho a Rudy! Yo ayudé mucho a Rudy, yo digo. Sí, sí. Pues hay una Navidad en la que nadie os acordasteis de Rudy. Claro que entonces no era nadie. Luego hizo los cuatro jinetes y empezó a irle... diferente. Así es. Valentino entraba en la historia del cine con esta película. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Interpretó el papel de Julio. Julio era lo que hoy llamaríamos un playboy argentino. El director Rex Ingram quiso explotar su habilidad de bailarín y su franca sensualidad. En esta época el tango se consideraba como un baile indecente. De hecho Ingram lo utilizaba como símbolo de erotismo. ¡Gracias! ¡Gracias! El guión de los cuatro jinetes era de Jun Macis. Había visto a Valentino en ojos de juventud y desde entonces fue su más íntima amiga. Esta película colocaba a Valentino como un nuevo galán de la pantalla. Sin embargo, no le extendió por sí sola al estrellato. Interpretó muchos otros papeles para la Metro. La dama de las camellias, con la actriz rusa Masimova. Lo más importante de la dama de las camellias eran los decorados. Y Valentino quedó sorprendido al saber que los había diseñado una joven bailarina, Natacha Rambova. De verdad se llamaba Winifred Handnatt y era la heredera de la fortuna de cosméticos Handnatt. Valentino se enamoró de ella. Y este amor encajaba también en los proyectos de aquella chica que estaba decidida a convertirse en una gran productora. Valentino se unió a los famous players Lasky e interpretó teniendo a Agnes Ayrs como coprotagonista el kite. Estas escenas fueron rodadas durante la producción. Aquí, un Rodolfo Valentino causó sensación. Interpretaba a un caída árabe que secuestraba a una chica inglesa para llevarla a su tienda en el desierto. A Natacha no le gustaba aquel guión. Tampoco Valentino estaba muy contento. Sin embargo, magnetizó a las mujeres. Esta interpretación parecería muy extraña hoy en día. Pero entonces, con sus ojos, enviaba mensajes que muy pocos se atreverían a decir con palabras. Pero claro, este mismo poder que atraía a las mujeres molestaba a los maridos. La verdad es que levantó oleadas de envidia. Y por eso fue ridiculizado por los hombres de América. Nunca llegaron a entender a Rodolfo Valentino. No cabe duda de que fue el primero de los latin lovers. Hay una cosa muy interesante respecto a Gable. A los americanos no les importaba. Incluso aceptaban que sus esposas se enamoraran de Gable. Porque Gable era lo que ellos hubiesen querido ser. Pero no aceptaban de ninguna manera que sus mujeres se enamorasen de ese italiano. El Caid convirtió por fin a Valentino en la gran estrella. Natacha aceptó casarse con él. Pero Valentino pasó de la boda a la cárcel. Las leyes de California requerían que transcurriera un año entre el divorcio y un nuevo matrimonio. La acusación de Bigamia fue rechazada. Pero Natacha se indignó. ¿Por qué los famous players Lasky permitieron que su primera estrella fuera a la cárcel? La siguiente película de Valentino, Sangre y arena, debía rodarse en España sin reparar en gastos, según prometió la compañía. A la hora de la verdad se rodó en unos solares. La película tuvo éxito, pero Valentino y Natacha se sintieron estafados. Y aún se sintieron más con el rajá de Dajar Magard. Tenía derecho a... a probar todos sus guiones. Así lo especificaba el contrato. Pero lo cierto es que en la práctica no lo hacía. Y ahí empezó la lucha. Valentino rompió su contrato y se negó a rodar más películas baratas. A pesar de ello, sus fans seguían pidiéndole fotografías. Poníamos en la imprenta el negativo e imprimíamos cientos en una noche. Las secábamos en el suelo con toallas y yo qué sé. Teníamos su firma en un sello de caucho. Y después nos anunciábamos diciendo, si quieren fotos de Valentino, por favor remitan 25 centavos para costos y esas cosas. Y recibíamos entre 70 y 80 sacas de postales al día de sus fans. Natasha, Rudy y yo leíamos las cartas y contábamos el dinero. Y entre película y películas acabamos para ir tirando. Así era. Valentino y Natasha estaban sin trabajo y sin dinero. Esta era la consecuencia de su batalla en defensa de su integridad artística. Un hombre de relaciones públicas, George Solman, estudió su contrato y vio que no había nada que le impidiera a Valentino hacer una gira actuando él personalmente. Así que arregló las cosas para que la pareja tuviese una buena acogida. Las representaciones de Natasha y Valentino fueron seguidas con expectación multitudinaria. El número cumbre a representar era el tango de la película Los Cuatro Jinetes. Estaba absolutamente acosado por la popularidad. Eran multitudes. He oído decir que las mujeres recogían sus colillas y las guardaban amorosamente. Una auténtica locura. Exigía el contrato con Minera Lava que Valentino fuese juez en un concurso de belleza local. Mientras tanto un promotor llamado David Selznick se aprovechó de la ausencia de Valentino de la pantalla para explotar una película suya en el Madison Square Garden de Nueva York. El negocio fue redondo. Las fotos recientes de Valentino eran oro molido. Esta enorme popularidad obligó a Adolf Succor de Famous Players Lasky al llegar a un acuerdo. Valentino tenía tantas deudas que se vio obligado a aceptar. Natasha y él fueron a Europa de vacaciones. Estas tomas son secuencias particulares de su viaje. Valentino pasó a ser el emigrante más famoso de Italia aunque paradójicamente no era tan conocido en Italia como en el resto de Europa. Acababa de regresar de Roma. Era la primera vez que la visitaba después de convertirse en estrella. Vivi le dijo Dime Rudy, ¿qué dijeron de ti en Italia? Se quedó un momento callado y dijo ¿Sabes, Vivi, en Italia soy un desconocido por completo? En la nueva película de Valentino, Monsieur Boquer, ya se notó la influencia de Natasha. Y quien más notó esta influencia fueron los críticos. La película es demasiado artística, dijeron. Demasiado afectada para las fans de Valentino. Ellas esperaban otra cosa. Algo que no han recibido. La estrella femenina era Lois Wilson. Era un profesional muy serio. A Rodolfo no le gustaba gastar bromas en el plató. Era un actor muy generoso y sobre todo era... encantador. Yo le conocía ya de mucho antes de hacer aquella película y como persona lo encontraba realmente encantador, adorable y con un gran sentido del humor. Valentino hizo un alarde de fino humor y de elegancia en Monsieur Boquer pero sus admiradoras esperaban pasión. Encontramos allá en la plaza donde vivíamos una tienda de comestibles donde vendían unos espaguetis muy largos. Venían en unas cajas que medían por lo menos dos metros. Nosotros comprábamos esas cajas y lo cortábamos los espaguetis. Rudy los preparaba y cuando el agua hervía él despacito desde una escalera iba dejando caer los espaguetis en la olla. Valentino invitaba a importantes ejecutivos. Cuando veían aquello tan largo intentaban cortarlos con el cuchillo. No, no, decía Valentino en Italia se enrollan en el tenedor pero ¿cómo enrollar dos metros de espaguetis en un tenedor? Para aquella gente era imposible siempre acababan cayéndoseles al suelo y nos reíamos mucho con aquello. Sin embargo, con respecto a su mujer Valentino no tenía ese sentido del humor. Aunque se dejase hacer fotografías como esta porque ella lo quería. Era una forma de demostrarle que la amaba. Natasha ejerció una influencia casi hipnótica sobre él pero su interés por Valentino iba disminuyendo de una forma paralela a su carrera. Con la esperanza de dar nuevos bríos a su vida amorosa le compró una casa Falcon Lane y él mismo ayudó a Natasha a decorarla. Pero ella no pasaría allí ni una sola noche. Para ocultar que el matrimonio se rompía hicieron este paripé de despedida ante las cámaras de los noticiarios. Natasha se iba al este para rodar una película por su cuenta. Jamás volverían a vivir juntos. Valentino firmó con Juno y Tartis para rodar El Águila Negra con Vilma Banqui para el productor Joseph Schenke. La dirigió Clarence Brown y alcanzó más éxito que cualquiera de las películas que su Natasha había supervisado. Aquí Valentino interpretaba a un bandido ruso que se casaba en la celda de la muerte poco antes de ser ejecutado. ¡Gracias! 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 Y empezó su romance con Pola Negri Gastaba el dinero a manos llenas A sus amigos les decía tengo la corazonada de que el dinero no me va a servir de mucho Conducía temerariamente Tuvo algún accidente grave Natasha solicitó el divorcio y él se sentía cada vez más y más deprimido Para paliar sus problemas monetarios decidió rodar una segunda parte de El Caid y la rodó con un viejo amigo el director George Fismorris Fismorris tenía una sofisticada manera de entender el encanto de Valentino el hijo de El Caid Te odio te odio te odio ¡Gracias por ver el video! 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 para ella, para su madre y para su esposo de entonces entonces su marido era Balboni así que cuando Rudy murió ella dijo, si no tienen tumba para Rudy que use la de Balboni y aún sigue allí tenía 31 años de edad la muerte le dio una grandeza que jamás hubiese alcanzado en vida y le dio paso a la inmortalidad Gracias por ver el video